En la montaña donde canta la paloma En la montaña donde canta la paloma La colombina también se pone a volar Y la paloma cuando ya se encuentra sola Busca su ruido para poder descansar El ruido señor cuando mira la colombina Se pone triste porque no sabe qué hacer Está en el aire para exponer su vida Y la paloma no sabe pa' dónde coger El ruido señor cuando mira la colombina Se pone triste porque no sabe qué hacer Está en el aire para exponer su vida Y la paloma no sabe pa' dónde coger La paloma no sabe pa' dónde coger La paloma no sabe pa' dónde coger Gracias por ver el video.